¿Qué? 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 ¿Has tenido noticias? ¿Lo ha encontrado Quintero? Sí, ya sé quién es. Pero bueno, eso es estupendo, ¿no? Mujer, es lo que querías. Es que es muy fuerte, es que no puedo contarlo, es que es muy fuerte. Es que, de todos los hombres que había, el último. ¿Qué? Venga, Quintero, por favor, ¿qué le pasa? Quintero, no tiene nada que decirme. Ay, por favor, si ya venía con nervios, ahora estoy al borde de un ataque. Por favor, Quintero, si no tenía nada que decirme, ¿por qué me has llamado? Vamos a sentarnos, a ver, por favor, Virginia, siéntate. Cuidado, ahí mismo, venga. ¿Qué? ¿Es que mi padre está muerto? No, 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 tu padre, no, 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 que va a estar muerto, no. ¿Entonces? Ay, por favor, Quintero, ¿qué pasa? Es que, es que, tu padre... Lo tienes delante. ¿Qué? ¿Cómo que delante? ¿Qué? Es que, pues, eso, Virginia. Que, que, tu padre soy yo. A ver, ¿no me quieres decir el nombre de tu padre? No pasa nada, está bien, pero, ¿por qué estás así? Bueno, es que... Mi padre... Mi padre es... Justo Quintero. ¡Ah! ¡Ah!